Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? El Evangelio de hoy me compromete a prestar atención para que el culto esté de verdad, íntimamente vinculado al sufrimiento del cuerpo de Cristo en nuestros días. Mi fe y el honor de Dios están estrechamente ligados a las obras de misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron a Jesús una comida. Marta servía a la mesa y Lázaro era uno de los comensales. Entonces María sacó una libra de perfume de nardo genuino de gran precio y le ungió con él los pies a Jesús. Luego se lo secó con sus cabellos y la fragancia se esparció por toda la casa. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que iba a traicionarlo, dijo ¿Y por qué no se vendieron ese perfume que vale trescientos jornales? ¿Y por qué no lo dieron a los pobres? Pero esto lo dijo no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, se quedaba con lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, está bien que lo haya guardado para el día de mi sepultura, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una multitud de judíos se dio cuenta de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, el que él había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, comenzamos esta celebración de estos días santos. Estamos invitados durante estos días, martes, lunes, martes y miércoles santos, a unirnos más estrechamente con el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Vivir como creyentes estos días nos obligarán entonces a apartarnos un poco de los demás, de la rutina, del ejercicio del trabajo, para consagrarlos en el silencio al encuentro con el Señor. Los animo a reflexionar, a meditar y a orar. La Pascua es la muerte y la vida. Es un paso. Pero la Pascua fundamentalmente es la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Con la Pascua, el pecado ha sido vencido. La muerte ha sido derrotada para siempre. El creyente vive en Cristo. La certeza de Cristo resucitado nos permite entonces a nosotros celebrar esta semana con júbilo, con entereza, con firmeza y con fe. El texto del Evangelio que nos entrega todos los lunes santos la iglesia, nos cuenta la historia de una mujer que se puso a lavarle a Jesús los pies con lágrimas y con perfumes. Y Judas decía, ¿para qué botan todo este perfume lavándole los pies a este hombre? ¿Acaso no era mejor gastar este perfume en los pobres? Y Jesús le contesta, déjala. Además, siempre que se predique el Evangelio, se tendrá memoria de esta mujer. Hoy doy cumplimiento a esto. Para que la palabra tenga cumplimiento, hoy digo de esta mujer. Es la iglesia. Y es el rostro de tantas personas humildes que lavando los pies del Maestro en el rostro de los más pobres, consagran lo mejor que tienen, el corazón, el amor. Y ese es el más grande de los perfumes para que brille la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. dame, Señor, corazón como el de esta mujer y no la mirada de Judas. que yo me rinda tus pies, Señor, para besarte, llorar mis pecados y perfumarte con mi corazón. Amén. Amado Señor Jesús, dame la audacia de María de darlo todo por tu amor, porque teniéndote a ti, lo conseguiré todo contigo. Amén. Amén. Feliz lunes santo, queridos amigos y amigas, misioneros,